A tapar huecos se dijo. Es la campaña liderada por el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, que recorre los puntos más críticos de la malla vial de esta ciudad, con obras de parcheo. En las diferentes jornadas en las que se ha ejecutado esta iniciativa, se ha contado con la participación de la comunidad, así como del representante electo César Fox, el diputado Felipe Becerra Vargas y el concejal Alexander Silva García, que unieron fuerzas con el equipo de operarios de la Secretaría de Obras de Yopal. Esta campaña tiene como finalidad mejorar las malas condiciones en que se encuentran muchas de las calles que diariamente son transitadas por vehículos peatones y turistas que visitan la capital casanareña.